Hoy es un nuevo día de vida y oportunidad que Dios nos permite. Y qué bueno es poder estar juntos unos minutos para meditar en un pasaje de las Santas Escrituras y para compartir lo que Dios tiene que decirnos a través de la voz y la Escritura de sus profetas. Les invito a que en este día podamos tomar unos minutitos juntos y pasar escuchando la Palabra de Dios. Nuestra devoción para el día de hoy, 22 de septiembre, lleva por título La disciplina de la vida prepara a los jóvenes para un elevado destino. Vamos a orar juntos antes de leer la Palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos a tu trono para suplicarte las misericordias y las gracias necesarias para las luchas de este día. Y antes de salir a hacer lo que necesitamos para este día, te pedimos que nos des estos minutos de solaz, estos minutos de paz y también de fuerza espiritual. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. Rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico para nuestra devoción de hoy se encuentra en Proverbios 2, versículos 10 y 11. Proverbios 2, 10 y 11. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y nuestra meditación hoy lleva por título La disciplina de la vida prepara a los jóvenes para un elevado destino. Nuestra lectura está tomada del libro Patriarcas y profetas, página 650 a la 652. Y fue incluido en nuestro devocional de hoy, reflejemos a Jesús en nuestro estilo de vida. Ahora, como en los tiempos de Israel, cada joven debe recibir instrucción sobre los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir el conocimiento de algún ramo del trabajo manual por el cual, en caso de necesidad, podría ganarse la vida. Ahora, esto es indispensable, no sólo como protección contra las vicisitudes de la vida, sino también a causa de la influencia que ejercerá en el desarrollo físico, mental y moral. Aunque hubiese seguridad de que uno no habría de depender del trabajo manual para mantenerse, debiera, sin embargo, aprender cada joven a trabajar. Sin ejercicio físico, nadie puede tener una constitución sana ni una salud vigorosa. Los jóvenes deben ser inducidos a comprender el propósito de su creación, que es honrar a Dios y beneficiar a sus semejantes. Hágaseles ver el tierno amor que nuestro Padre Celestial ha manifestado y el alto destino para el cual la disciplina de esta vida los ha de preparar. La dignidad y el honor a los cuales están llamados a saber ser hijos de Dios y millares se apartarán con desprecio y repugnancia de los propósitos bajos y egoístas y de los placeres frívolos que hasta ahora les han absorbido. Aprenderán a odiar y a evitar el pecado, no meramente por la esperanza de recompensa o por el miedo al castigo, sino por un sentido de su vileza inherente, porque degradaría las facultades que Dios les ha dado, mancharía su carácter de seres humanos semejantes a Dios. Los rasgos de carácter que dan éxito y honores a un hombre entre sus semejantes, el deseo inextinguible de algún bien mayor, la voluntad indomable, los esfuerzos arduos, la perseverancia incansable, no deben eliminarse. Por la gracia de Dios deben encauzarse hacia fines que superen los intereses egoístas y temporales, así como los cielos son más altos que la tierra. Y la educación comenzada en esta vida continuará en la vida venidera. Un día tras otro revelarán a la mente con nueva belleza las maravillosas obras de Dios, las evidencias de su sabiduría y poder al crear y sostener el universo, así como el misterio infinito del amor y de la sabiduría del plan de la redención. Hasta en esta vida podemos entrever su presencia y gozar de la comunión con el cielo, pero la plenitud de su gozo y de su bendición se han de alcanzar en el más allá. La eternidad sola habrá de revelar el destino glorioso del hombre, restaurado a la imagen de Dios, lo que esto puede alcanzar. Sí, queridos hermanos, debemos animar a nuestros jóvenes a superarse, a ponerse altos ideales. Y vosotros, ustedes jóvenes, sepan que han sido llamados para un alto destino. Dios te ha escogido para ser no solamente un hijo suyo que ha de morar en las cortes celestiales con Dios, pero también un servidor de Dios en esta tierra para ayudar a nuestros semejantes. Que Dios nos ayude a todos a alcanzar el alto ideal, el propósito para el cual fuimos creados, reflejar el carácter de Jesús. Una vez más nuestro versículo de hoy, de Proverbios 2, 10 y 11. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros en el día de hoy. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti misericordia. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti misericordia. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti misericordia.